¿Qué puedo hacer para regresar a donde una vez hubo amor que le dio vida a mi corazón? ¿Qué puedo hacer para olvidar? Sus labios y sus abrazos que se tornaron en un engaño Y no entiendo cómo pasó si prometimos amarnos siempre Y ahora entiendo cuál fue el error dedicarme a tu amor Ojalá seas feliz, dudo que lo seas en mí Sé que volverás a mí y ya no estaré aquí Ojalá que seas feliz Pues ya aprendí a vivir sin ti Y ahora sí es que vino el mambo Oye, tú lo estabas oyendo y lo estaba esperando A mí me enseñaron hace tiempo los estragos de una despedida Pero queda claro que uno olvida con el tiempo Todo, todo, absolutamente todo Todo pasará, todo pasará Nacho con la tañón Ojalá seas feliz, dudo que lo seas en mí Sé que volverás a mí y ya no estaré aquí Ojalá que sea feliz, pues ya aprendí a vivir sin ti Ya yo aprendí a vivir sin ti Ya no eres tú la que me encanta Ya yo aprendí a vivir sin ti Gracias a Dios ya no eres tú, ya no eres tú la que me manda Ya yo aprendí a vivir sin ti Ya no eres tú la que me encanta Ya yo aprendí a vivir sin ti Gracias a Dios ya no eres tú, ya no eres tú la que me manda Venezuela, Puerto Rico, Nacho y Olga Qué sabroso que suena, qué rico Esto es pa' que bailes cuando te la pongan Pa' que bailes, pa' que bailes Tú querías un merenguito como antes Pa' que bailes, pa' que bailes, pa' que bailes Ojalá que seas feliz Pues ya aprendí a vivir sin ti Pa' que bailes, pa' que bailes Pa' que bailes, pa' que bailes 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 Gracias.